El Cheyenne Tour 2008 llegó a Mérida. Las camionetas son sometidas a pruebas de manejo en terreno rubro, con pendientes de 45 grados, fosos, dunas, partes empedradas y colinas empinadas. En esa pista, las camionetas demuestran el agarre de las llantas, la estabilidad, la fuerza de avance y la seguridad que hay en el habitáculo para el conductor y los pasajeros. El Cheyenne Tour 2008 recorrerá 22 ciudades con el objetivo de acercarse a la gente, conocer sus inquietudes, presentarles en vivo las cualidades de los vehículos Chevrolet, en especial la Pica of Cheyenne, la más vendida de México. El Cheyenne Tour 2008 recorrerá 24こと el objetivo de acercarse a la gente, conocer sus inquietudes, presentarles en vivo las cuales las ciudades de los vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias!